Ando despacio por calles, aquí la cosa es simple o tienes a alguien al lado O puedes despedirte, drogas gratis se venden en cada parque Ten cuidado por donde andas, sobre todo por la noche ni un rincón Que da ya de esperanza, gente pasa sin mirar, niños hacen de mafia Policías nunca supieron ver que la verdad no es de las porras, el barrio es el poder Tan solo un lema, lejos de una bandera, tú que has dicho de mi Ahora manda cualquiera a cada banco, es una historia más Bacala, rapper, anti todo, con cosas que contar, tu vida es tuya Decide tu camino, piensa siempre al actuar, lo que tu madre dijo Habrá peleas, no deberás estar, ponte tu gorra y pisa firme No des ni un paso atrás, hay muchas bandas, a cada cual peor Navajas que claman venganza, justo en el corazón destrozan sueños La libertad se paga, es la ley de una ciudad Donde no importa nada, entre aceras camino y tan solo veo maldad En mi barrio, en tu barrio, una historia sin final No porque la calle es así No hemos creado nosotros Todo sigue igual, nada va a cambiar Es una cuestión de tantos Ver con la ley y es tan fácil aquí Es la historia de este barrio Dime que hay que hacer para poder vivir Ten cuidado, anda despacio Hoy han vuelto a robar en el barrio, a punta de pistola Todo nuestro apoyo a las familias que sufren la violencia en sus carnes cada día Pa, pa, pa Hoy han vuelto a robar, a punta de pistola El barrio se vuelve gris, los maderos no controlan Las familias no sufren día a día, miran con miedo al pasar Cualquier ojo te espían o reforman en forma de internado ¿Cuántos niños habrá allí aprendiendo de palos? Son problemas que nadie quiere ver Pilar este un estado en ruinas que recuerda al ayer La calle esconde mentiras y verdades Amistades que dan la espalda por ideales Barrios pobres son una misma voz Contra el poder todos a una Lo dice esta canción Hay represión por parte de la poli Dejarnos fumar en paz Son estas calles el reflejo del pasado Educar desde ya a los niños para el futuro Es una cuestión de tantos No importa si no esto irá peor La calle es de nosotros, de nosotros es la voz Dime por qué se sufre cada día Y a los barrios más pobres les falta agua y comida Es cuestión de tantos No sé, la calle es de nosotros y juntos podemos hacer algo Dime tú por qué la calle es así No hemos creado nosotros Todo sigue igual, nada va a cambiar Es una cuestión de tantos No importa si no la ley es tan fácil aquí Es la historia de este barrio Dime qué hay que hacer para poder vivir Ten cuidado, anda despacio Dime tú por qué la calle es así Dedicado a cada barrio que pelea por seguir Todo sigue igual, nada va a cambiar Es una cuestión de todos, es decir, de mí Romper con la ley es tan fácil aquí Cada calle es una historia, cada historia es un vacío Dime qué hay que hacer para poder vivir Ser brindadando al espacio Dime qué hay que hacer para poder vivir Dime qué hay que hacer para poder vivir Dime qué hay que hacer para poder vivir Dime qué hay que hacer para poder vivir